Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna, te hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos abre el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré que estás dudando Pero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Te amo